Siempre es bueno reconocer públicamente a los compañeros que consideramos que han hecho un gran trabajo. Por eso, en tu plataforma Book podrás reconocer a quienes son parte de tu organización. Para generar un reconocimiento, debes ir al menú lateral de tu portal y hacer clic sobre el módulo de reconocimientos. Ahí podrás ver todos los reconocimientos que se han realizado en tu organización. Para realizar un nuevo reconocimiento, haz clic en el botón Reconocer, luego selecciona el tipo de reconocimiento que querés hacer y después Continuar. Selecciona a la persona a quien quieres reconocer y el mensaje que quieres dejar. Una vez hayas ingresado toda esta información, haz clic en Publicar y listo. Tu compañero recibirá su reconocimiento y todos en la empresa podrán verlo, darle likes y dejar sus comentarios. Una gran manera de agradecer y distinguir a quienes trabajan con nosotros.